La Consejería de Salud y Familias ha informado que dispondrá este fin de semana de puntos de vacunación en los municipios de Puerto Real, Chiclana, Sanlúcar, Jerez y Villamartín. En todos los casos son jornadas sin cita previa, por lo que las personas que estén dentro de los grupos priorizados pueden dirigirse a estos puntos directamente, administrándose las dosis por riguroso orden de llegada. Desde Salud han concretado que pueden acudir a estos puntos las personas de 12 años o más pendientes de primera o segunda dosis, personas de 38 o más para la vacunación de la tercera dosis, personas de 18 o más vacunadas con Janssen que tienen que recibir la segunda dosis, personas de 18 años o más vacunadas con pauta de dos dosis de AstraZeneca y embarazadas de cualquier edad. Desde el Ente Autonómico han señalado la posibilidad de coger cita previa para el resto de puntos habilitados en la provincia, lo cual puede hacerse a través de los canales establecidos para ello. La web del SAS mediante ClickSalud, la aplicación móvil y el teléfono de salud responde y también en su centro de salud, preferiblemente por teléfono. En el caso de Chiclana será el domingo en el consultorio de los gallos, en el mismo horario. Según los datos aportados por la propia Junta de Andalucía, desde que se empezara con la inmunización de la población en diciembre de 2020, los equipos de vacunación de la provincia han administrado más de 2,4 millones de dosis.